Eso es lo que ocurrió durante la audiencia judicial el jueves pasado y para conocer más a fondo la valoración que tienen las víctimas y los sobrevivientes de esta masacre sobre el proceso, nos acompaña el abogado Carlos Alemán, uno de sus representantes legales quien además es familiar de la familia Reyes y de los niños fallecidos y el abogado Francisco Guadamuz, miembro del equipo jurídico de Carlos. Buenas noches Francisco, Carlos, gracias por estar con nosotros. Conocemos lo que ocurrió en la audiencia, lo que dijo la jueza, lo que dijo la fiscalía, pero antes de la audiencia, ustedes como representantes legales tuvieron algún contacto con la fiscalía, la fiscalía lo buscó a ustedes, a la familia agraviada entre el momento de la masacre y este juicio. Nunca nos buscó la fiscalía para tener algún contacto con la familia, ni siquiera para tomarle algún tipo de declaración. Es hasta que nosotros damos una conferencia de prensa y exigimos que se presente una acusación o que digan si van a presentar alguna acusación o no la van a presentar, es que ellos nos llaman y dicen que lleguemos el 19 de julio a las 9 de la mañana para tomarle la declaración a la víctima. Se le tomó declaración a mi sobrino Milton, a Yelka y al niño Axel. Pero después antes de eso, si no se hubiese dicho, negando el comunicado de la policía donde decía que Milton había sido el culpable, que había desatendido una señal de tránsito, si no hubiese sido eso, la fiscalía no nos hubiera... O sea, la masacre fue el 11 de julio. Transcurrieron ocho días y el propio 19 de julio, cuando se estaba organizando la celebración política del gobierno, que la policía estaba abocada, eso lo llaman a la familia para obtener la primera declaración. La primera declaración, pero lo que me sorprende es que lo que se declaró, tenemos copia de la declaración que se dio en la fiscalía, en la acusación no sale nada reflejado. Por ejemplo, ¿qué cosas se dijeron en la declaración que no se incluyeron en la acusación? Se dijo, por ejemplo, que se pidió auxilio a los mismos policías para que auxiliaran a los heridos, a los que estaban heridos por la balacera, pero no lo tomó en consideración el fiscal en la acusación. Se dijo que se le pidió ayuda a una camioneta roja oscura que estaba ahí y que se le pidió auxilio y tampoco... no le quisieron dar auxilio. Tampoco eso sale reflejado en la acusación. Hay muchas serias puntos importantes que no están señalados en la acusación. Esa camioneta a la que se refiere, Carlos, ¿es la camioneta que impacta el vehículo de Milton cuando se detiene o es otra? ¿Qué pasó con ese vehículo? Bueno, en la presentación de la acusación que el Ministerio Público lo realiza, para mayor ilustración, ellos presentaron una filmina al momento que van relacionando los hechos para darle una mejor ilustración a la señora juez. De esas mismas filminas se observa una camioneta marca Hilux, doble cabina, donde lógicamente se ve el estado en que el vehículo que iba conducido por Milton quedó totalmente dañado en la parte frontal y lógicamente se logra apreciar que fue un impacto fuerte. Esto mismo provoca que la parte latina de la camioneta quede deteriorada con grandes costos económicos, que se vea a plena luz y sería algo contradictorio que el Ministerio Público, además de ellos mismos tener esa evidencia en su poder, que nunca permitieron el acceso a la familia, ni a las víctimas, ni a los representantes, es algo ilógico que esa misma camioneta que ellos tienen en poder no la ocuparon, ni ofrecieron como prueba, ni rolaban en relación de hecho a alguna descripción de este vehículo. ¿Esa camioneta era de particulares o era del operativo policial? Me dice mi sobrino de que andaba en vestido civil, pero que ellos se mutaron, ellos no le dijeron, cuando él pidió auxilio ellos le dijeron, no, no podemos ayudarte. Y pasaron casi de 20 a 25 minutos pidiendo auxilio, diciéndole a los mismos policías que estaban ahí, que socorrieran a los niños y socorrieran a los que estaban heridos. Y no se hizo. Entonces, eso no es imprudencia, eso no es imprudencia. Ahí está demostrado el dolor, ahí se ensañaron en contra de las personas. Un minuto en ese momento iba corriendo la vida. Si tal vez le hubieran socorrido los familiares o dos, por lo menos la niña ahorita estuviera viva, porque ella todavía llegó luchando al hospital casi a la una de la mañana muere, porque pasó media hora casi desangrándose. Carlos, hay otra niña que todavía se encuentra en estado de gravedad en el hospital. ¿Cuál es su situación de salud? Es bastante grave. Natacha, los médicos la han atendido muy bien y está ella, como le dijera, está recuperándose, pero sí la situación de ella es bastante grave. Axel, el otro niño, pues ya le dieron de alta, pero tiene una bala alojada entre los dos pulmones en su cuerpo, pues ahí está la bala alojada. Volvamos a la declaración, la acusación que presentó la fiscalía. En su relato dice que el jefe del operativo, que todo mundo, o mejor dicho, los conocedores de la policía lo identifican como un experimentado oficial de las tropas especiales de la policía, no necesariamente de la fuerza antidroga, como ahora lo identifican. Pero bueno, la fiscalía dice que le dio el alto a Milton y que Milton no se detuvo y que posteriormente entonces fue que abrieron fuego los policías que estaban emboscados en diferentes puntos. Esa es una manera de querer justificar un acto, un acto de una masacre. Primeramente se dijo, y en un comunicado que saca la policía, que Milton no había hecho caso a la señal que le hicieron, pero nunca le hicieron una señal, nunca le hicieron una señal. Cuando la jefa de la policía, Aminta Granera, llega al lugar, ella dice, ¿a dónde están las señales lumínicas? ¿Dónde están? Quiero saber dónde está la patrulla. Y no había ningún tipo de señal lumínica. Pero eso es para justificar ese acto. ¿Qué sucedió después? Ahora dice, conforme a la acusación que presentó la fiscalía, ah no, que ahora no es juez señal, sino que uno de los policías fue atropellado, fue atropellado por Milton y que por eso dice que los otros policías empezaron a disparar. O sea, dos contrastes, dos versiones diferentes para querer justificar un acto que es injustificable, un acto que no se puede justificar mediante cualquier excusa. Durante la acusación que presentó en la audiencia judicial la fiscalía, cuando presenta la tipificación del delito como imprudencia, ustedes como abogados de la parte de la víctima impugnan ese señalamiento y le dicen a la jueza que de oficio ella debería separarse para tomar en cuenta que ahí están de por medio de delitos más graves. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la explicación o la justificación de la jueza para aceptar la calificación de la fiscalía? Bien. En primera instancia, y nosotros hemos venido aclarando esa situación. El Ministerio Público sabe perfectamente, así como todo funcionario judicial, de que un hecho calificado como delito tiene sus características. En este caso, hablando de casos concretos, califican un misilio imprudente, que es todo lo que arrastra los delitos de más conexos, como son los daños y las lesiones. Pero para poder ser imprudencia, la ley, el juez, esto podemos, ese tipo penal en la norma, el artículo 141 del homicidio imprudente, es un tipo penal cerrado. ¿A qué me refiero un tipo penal cerrado? Que no deja opciones de pensar a discreción o a libre al vendrío, al judicial. ¿En qué sentido? Dice que comete homicidio imprudente, ¿verdad? Y dice que se entiende por imprudencia, que sea la temeridad, que sea temeraria. Temeraria significa, dice el mismo artículo, violentar una norma elemental de cuidado. O sea, si se encaja en el homicidio imprudente, la imprudencia tiene que ser temeraria. Y la temeridad se entiende a violación a una norma elemental de cuidado. ¿Cómo se violenta la norma elemental de cuidado? Lógicamente, por desconocimiento o impericia. Que en este caso podría caber el desconocimiento y la impericia en oficiales que son plenamente preparados para este tipo de acción. Lógicamente, nunca puede caber una impericia en este tipo de oficiales. Si llegase el caso concreto a llegar a o a llegar a caber, como lo quiso hacer ver el Ministerio Público, entonces estaríamos diciendo que la policía no tendrá control sobre los agentes que controla o cualquier persona puede ser agente. Si todo eso es así como lo presenta, ¿qué justificación dio la jueza para no admitir esos argumentos y seguir adelante con la tipificación que la fiscalía hizo de homicidio imprudente? Bien, se le hizo saber esta situación, pues nosotros como representantes a la juez, pero la juez determinó que no diera lugar a la excepción por falta de incompetencia, ahora es de excepción de incompetencia, porque ella según el criterio de la judicial, nosotros o en ese momento se estaba actuando conforme al artículo 92. ¿Qué establece el artículo 92 del Código Procesal Penal? De que la víctima de viva voz, si bien es cierto el Ministerio Público es quien ostenta la representación, pero puede en ese momento ser representado también la víctima si lo desea por un abogado particular, que fue el caso concreto. Una vez que se nombra por la víctima, el abogado, hay dos opciones, o adherirnos a la acusación del Ministerio Público o la segunda presentar una acusación autónoma que era la intención de este equipo de trabajo como representación de la víctima. Como en ese momento que se da la primera audiencia estamos simplemente como representantes, la judicial valoró que en ese momento simplemente como representantes de la víctima no teníamos la potestad de poder interponer una excepción. Carlos, cuando la noche de la masacre, la primera comisionada Minta Granera se presenta al lugar de los hechos, luego acude al hospital y le da el pésame a la víctima, promete y declara públicamente y está registrado en todos los canales de televisión que se va a hacer justicia. ¿En ese momento ustedes abrigaron la esperanza de que eso iba a ocurrir o pensaron que podía pasar lo que está ocurriendo? Nosotros todo el tiempo hemos creído en Minta Granera. Ella nos prometió justicia y todavía, fíjese que mi familia todavía piensa que de parte de ella va a venir justicia, ya que ni el Poder Judicial ni la Fiscalía han hecho todo lo necesario para adquirir justicia. Mi familia no le tiene ni siquiera un odio ni a la institución ni a Minta Granera, además en mi familia es muy apreciada ella. Se dijo que iba a hacer justicia, pero no, hasta este momento no ha habido justicia. Pero el comunicado que emitió la policía, pues es la jefa de la policía y ese comunicado culpaba prácticamente a Milton desde el primer momento. Y se lo reclamaron en el día del funeral. Y ella dijo, no, el comunicado no dice eso y se dice otra cosa. Considero que ella no conocía ese comunicado porque se lo reclama, la población se lo reclama y ella no dice nada al respecto, no va bien informada sobre Desde ese momento, desde el momento de los funerales, hasta ahora el juicio, la primera comisionada Granera ha tenido alguna intervención en este proceso, ha hablado nuevamente con las víctimas, con ustedes como representantes legales para reiterarles la promesa de justicia que hizo o prácticamente está desentendida. Yo le digo, no, mi familia todavía está esperanzada en que se haga justicia y que va a venir de parte de la jefa a Minta Granera, pero hasta el momento no se les ha comunicado con nosotros. ¿Cómo valoran ustedes la reacción que ha tenido la población ante este caso? Supongo que muchas personas que se han sentido conmovidas, otras se sienten realmente preocupadas y amenazadas por lo que puede ocurrir en sus vidas, en su seguridad ciudadana, si este hecho que ocurrió podría volver a repetirse en otro momento. ¿Qué les dice la gente a ustedes? La gente, yo le agradezco a toda la población nicaragüense por el apoyo que le ha dado a la familia Reyes Ramírez. Se han solarizado de una y de otra manera, nos han dado suficiente apoyo y se lo agradecemos. Nosotros no estamos contra la policía, no estamos contra la institución, pero sí exigimos que se haga la justicia como debe de ser. Le agradecemos a toda la población el apoyo que nos han dado. ¿Qué espera de lo que puede ocurrir el próximo miércoles? Ya la jueza dijo que ese día va a dictar sentencia, el delito está tipificado como lo presentó la fiscalía, se conoce más o menos cuáles son los rangos del tipo de penas que puede haber. Ustedes consideran que ya esto es un caso cerrado o existe la posibilidad de que este proceso se anule y se haga una verdadera investigación y un proceso que se corresponda con el tipo de delitos que se cometieron. Mire, el equipo está estudiando los diferentes, hay varios recursos que se pueden hacer y se van a introducir, pero los resultados, ¿qué van a ser los resultados? No nos van a dar lugar, ya no, o sea, todo lo que hagamos no nos van a declarar sin lugar la situación. Y mire que, y usted habló de una palabra de nulidad, cuando le pedimos a la juez que ella desconozca que ese caso lo pase a un juzgado superior porque ella no es competente en relación a la pena, yo le digo y le manifiesto de que pues está bien, no dé lugar a las excepciones, pero que la ley le obliga a ella a separarse de oficio. Y le advertí, ahí está en el acta, le advertí que si ella continuaba con esto, todo lo que de ahí pasaba era la nulidad, era la nada jurídica. Eso está advertido ahí en el acta y eso se demostró en la audiencia. Ahora estamos ante una situación que se definirá, por lo menos por parte de la autoridad judicial el próximo miércoles. De continuar esto aquí, ¿cuál sería, en opinión de ustedes, el mensaje que se le está dando al país? Bien. En realidad, como ya el doctor Alemán también ya ha mencionado, sí sabemos previamente cuáles van a ser los resultados de las posibles acciones jurídicas que vamos a interponer. Pero lo que queremos también con esto es dejar precedentes, de que sepan de que también la familia y nosotros como profesionales estamos en total desacuerdo y también en conocimiento de lo que se ha venido haciendo, pues, porque no ha sido consideramos la parte correcta. Cabe aquí en este momento también agregar o señalar algo sobre lo que fue la admisión de los hechos. En primera instancia, ellos una vez alegaron, primeramente una vez que se narró por la fiscalía la acusación, se remitieron de primera instancia a querer anular o a solicitar a la juez que no fuera admitida por no llenar los requisitos. Una vez que fue admitida, se vio totalmente la estrategia o la concordancia que existía, porque si miramos esta triangulación, los procesados, pues, es el Estado. Quien acusa, el Estado. Quien juzga, el Estado. Y quien defendió, fue el Estado. Y es quien investiga, el Estado. Entonces, todo se ve totalmente como fue realizado. Ahora, algo que pasa en ese mismo momento también fue la admisión de hechos. El artículo 271 dice, es precisamente, ¿verdad?, del Código Procesal, que la admisión de hechos, si bien es cierto, es un derecho que tiene el procesado. Pero a la misma vez, no es libre al vendrío, sino que también es regulada por el judicial. ¿Ustedes piensan que eso estaba amarrado? Sí, creemos de que hubo alguna concordancia en cuanto a las instancias que llevaron esto ante el judicial. ¿Por qué? Porque la admisión de hechos, el judicial, tenía que haber, dice el artículo, que tiene que ser valorado. Y si lo cree, incluso el judicial pudo no haber admitido, que fue lo que se le pidió, pudo no haber admitido la acusación. ¿Por qué? Porque los testigos que se estaban ahí, los que nosotros íbamos a presentar autónomamente, iban a arrojar en el juicio de que las acciones que hicieron no fue calificado por un homicidio imprudente. Gracias, Francisco Guadamuz, Carlos Alemán, abogados de la familia de los sobrevivientes, de las víctimas de la masacre de las Agüitas. Un acontecimiento que sigue causando conmoción en el país, ya no solo por el dolor que le provocó a esta familia por la muerte de sus seres queridos, sino ahora por la impunidad que se viene tejiendo, que está estableciendo un antes y después, un parteaguas a la vista pública del país sobre la percepción que la gente tiene en cuanto al grado de seguridad y protección que brinda o no brinda la Policía Nacional. Y por otra parte, ¿qué pasa cuando los policías disparan, cuando cometen esta clase de delitos y las víctimas recurren al Estado para buscar justicia? Hasta ahora todo apunta a que se establecerá un grave precedente de impunidad.